Música Primero quiero agradecer a los organizadores por haberme dejado meter aquí y luego quizás empezar explicando que yo, por la etiqueta que decía María, yo no soy americanista, ni lo he sido probablemente hasta hoy, pero creo que las etiquetas, la arqueología es una y no hace falta una etiqueta. Entonces en este sentido yo me uní a este proyecto porque Ivandra Rampanelli, que es una chica de la Sileña, vino a hacer la tesis a Valencia, tuvo la desgracia de escogerme a mí como su director, dado que no había nadie que se dedicara a la arqueología en Valencia, alguien tenía que ser, como ya se enfrentaba a un problema espacial y yo hacía cosas de arqueología espacial, cayó en mis manos. Entonces digamos que los resultados que tenemos hasta ahora es la tesis de Ivandra y luego lo que tenemos en el caso este de la mazón, es un problema grave, un problema que es que todos estos monumentos que se conocen generalmente como geoglifos, que son esas estructuras de tierra como esas que veis ahí en la imagen, han aparecido relativamente en muy poco espacio de tiempo y han aparecido a la vez que se deforesta el Amazonas. Digamos que hay una tragedia quizás para la humanidad, que es el hecho de que se está desforestando el Amazonas, pero eso ha puesto en evidencia una realidad arqueológica desconocida. A diferencia de Tentiu Tahuacán o de los mayas, estos geoglifos no hay manera fácil, ni fácil ni problema, es difícil ancrarlos en el tiempo ni en el espacio. Primero porque las comunidades que viven ahora alrededor de ellos, que hay todavía comunidades de indios no contactados, no tienen ninguna relación, y luego porque el Estado de Acre, por sus avatares históricos, que es un poco como la guerra entre Bolivia y Brasil, tiene una historia particular y triste y que demuestra lo peor del capitalismo y lo mal que lo hemos hecho occidentales en eso. Porque el Estado de Acre, digamos, que realmente se formó gracias a la explotación del caucho y cuando se empezó a explotar el caucho alguien se ocupó de esa zona del Amazonas y se llevaron gentes desde Porto Alegre que trabajaran allí, pero cuando en 1912 se empezó a plantar caucho de manera industrial en Malasia, aquella gente que se la había llevado allí se le olvidó y se quedaron viviendo allí, viviendo como era un medio muy feraz y muy fácil, bueno, fácil, entre comillas, de vivir y porque no podían ir a otros sitios, se quedaron ahí, ¿no? Se dedicaron los serengueiros. Y digamos que ese periodo que pasó, que es lo que ellos llaman la primera ola del caucho, volvió a pasar en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los japoneses tomaron Malasia, pues Estados Unidos se acordó de que en Amazonas había caucho y volvió a hacer un acuerdo de cinco años con el gobierno de Brasil para llevar mucha gente allí. Y llevaron mucha gente desde Porto Alegre, desde Manaus, principalmente, y cuando Estados Unidos volvió a retomar Malasia, pues también dejaron a esa gente allí abandonada a su suerte sin capacidad de volver. La segunda vez había sido un poco mejor que la primera, porque la primera vez murieron muchísimas personas de malaria, la segunda murieron menos, pero allí se quedaron, ¿no? Y esos son los serengueiros, que ellos llaman, que siguen explotando el caucho. Claro, el caucho se siguió vendiendo en Brasil, y el caucho del Amazonas es de mejor calidad que el de... Mejor calidad, más fino que el de Malasia, y eso permite que sigan teniendo eso. Y quizás la figura que probablemente conocéis a hablar es Chico Méndez, que es un poco en el que está. Entonces, digamos que esta es una realidad que con la deforestación se ha empezado a encontrar, y se ha encontrado muchos de esos, y además tiene la ventaja o el inconveniente de que mientras ahora me estáis escuchando, si vais a Google Earth, vosotros mismos podéis encontrar una de estas estructuras. Y podéis escribirme a mí, o podéis escribir a Ivandra, podéis escribir a quien sea, o simplemente poner en algún sitio que lo habéis encontrado. Entonces, digamos, es una realidad que cada día crece. Ahora vamos por los 823 geogrifos, pero seguramente a la vez que yo hablo puede haber alguien encontrándolo, porque además es una cosa, la cosa está también de América y de la atracción, que a la gente le atrae buscar esas cosas. Y los únicos que se han ocupado hasta ahora un poco es Denis Sand, que desgraciadamente murió este año en febrero, que era la profesora que desde Pará se había dedicado un poco a excavar eso, y algunos finlandeses de la mano de Parsinen o de Fichtanen que han hecho algunas excavaciones, pero que como veis en la foto son excavaciones muy modestas para la magnitud de las estructuras que tenemos, que son estructuras en algunos casos de más de 200 metros de diámetro y que hay un poco por todo. Digamos que es un poco, ¿no? Un poco por situarnos geográficamente, estamos en el Amazonas Occidental, donde coinciden Perú, Bolivia y Brasil. Es decir, los geogrifos hay algunos, pero no son exactamente iguales en Bolivia. En Perú, curiosamente, no los hay. Es justo el río Chipamanu, Abuná, que se desembocan en el Madera. Parece que es un límite geográfico desde antiguo, aunque probablemente algunos de ellos vengan en principio desde Bolivia, que es donde tienen. Y lo que está claro es que, a diferencia de los proyectos que hemos visto aquí, este es un Wario, pobres. No hay ninguna duda. La primera noticia sobre un geogrifo se tuvo en 1977, en el año 2000 se conocían 32, y ya os digo que ahora mismo hay 220, es 820. O sea que es una cosa que crece. Y esto supone un problema, por ejemplo, de preservación entre los muchos problemas que tiene. Cuando uno habla con el IFAM y le dice que ha encontrado un nuevo geoglifo, el IFAM casi que mira para otro lado. ¿Por qué has encontrado más geoglifos? Porque no quieren hacerlo. Y se llama el tomamiento, el registro del bienes histérico, porque eso le supone una obligación de preservar ese patrimonio. Pero estamos hablando de un estado, el estado de acre enorme, que no tiene personal para cuidar eso. Entonces, simplemente lo que hacen es comunicarse a las comunidades abiertas, pero no hay un registro formal, o sea, no hay una base de datos formal de cuáles son los monumentos que tienen. Y como veis, claro, están sujetos a todo tipo de problemas, como el poner balsas de agua dentro, desde luego el romperlos con carreteras, o el apostarlo, digamos que es una cosa que en principio no se conocía. La materia cultural que se conoce es poquita. Estas son cerámicas que se han encontrado en el área, pero no se han encontrado dentro de los geoglifos, y dentro de los geoglifos los pocos que se han encontrado son cerámicas como esas incisas muy rotas, pero como ya digo, se ha hecho muy poco trabajo arqueológico, habría que empezar a hacer. Se han encontrado algunas piedras, lo cual en el caso este de Acre es destacable porque los afro-armientos de piedras están lejos, en algunos casos son más de 500 kilómetros, entonces eso quiere decir que hay una comunicación. También sabemos que los incas, por ejemplo, tenían plumas de guacamayo, y cosas así, que los utilizaban, o sea que puede haber redes de intercambio. De algunas de las tradiciones culturales del sureste de Perú, algunas de esas cerámicas parece que tienen relación, pero tampoco ha habido mucho intercambio entre los arqueólogos peruanos y los arqueólogos de Acre, que en realidad no son ninguno. De hecho, la única persona de todo el estado de Acre, que tiene casi un millón de habitantes, la única persona con una tesis doctoral es Ivandra, entonces digamos que es un poco difícil para ella abarcar todo eso. En cuanto a la cronología, lo poco que sabemos para 800, ahí tenéis un poco las dataciones de carbono 14, desde la más antigua, que es más o menos 2500 a.C. hasta el 1200 d.C., pero que si veis ahí, pues más o menos en general van entre el 1000 antes y el 1000 después parece que eso, y en el cambio de era parece que es cuando más, cuando hemos encontrado, si podemos decir eso, cada color responde a un monumento, o sea, que veis que son poquitas fechas y además de poquitos monumentos, no podemos decir mucho, probablemente si se escapa más, o sea, tienen más muestras, eso. Entonces, una de las cosas que a mí, por ejemplo, más me ha sorprendido cuando Ivandra insistió en que fuera a Brasil, y yo no la seguí, porque eso me quedé encantado de estar ahí, y una de las cosas que vi, que allí hay que trabajar, porque uno de los pocos recursos que tienen las comunidades que viven allí, tanto los gays como los niños contactados, es este patrimonio, es el explotar, el poner esa puesta en valor, es probablemente la única salida que tiene la parte de los recursos tradicionales, de explotar los recursos de la selva, y eso, que eso ya lo saben. Entonces, digamos que eso es una de las cosas que es evidente, y que en Brasil, por la propia situación del estado de Acre, que está apartado, digamos que el gobierno federal, el estado de Acre, le mira como un poco, como una carga. Es un sitio en el que dice, ¿por qué tengo yo este estado? ¿Por qué le compré yo a Bolivia este estado de 1903, cuando se lo podía haber dejado a Bolivia, que en sus mapas, como ponías antes en los mapas que ponías pueblos despolvados, en Bolivia ponía, en los mapas bolivianos, y en los mapas españoles, antes de, en el periodo colonial, ponía tierra ignota habitada por indígenas, eso era todo lo que ponía, era un sitio que nadie quería, nadie quería, y que al final Brasil se quedó con ello, y no tuvo, entonces, luego, tenemos algunos otros objetivos arqueológicos, esa lucha con el IFAM, para convencerle de que es bueno registrar los monumentos, entre otras cosas, porque eso también puede permitir hacer cosas internacionales, o incluso solicitar que se metan en la lista de la UNESCO, porque todos estos monumentos que estamos viendo, claro, ahora aparecen cuando están deforestados, pero cuando se hicieron lógicamente esas estructuras tan grandes, no podía haber el bosque tropical, que había hasta hace 50 años, hasta hace 25, hasta hace 15, entonces eso nos está hablando, de un cambio climático, o de una gestión diferente, de las zonas forestales, justo en una zona que todos reconocemos, como el pulmón del planeta, en el Amazonas, la relevancia que puede tener, en el estudio de estos sitios, es increíble, es una cosa que puede cambiar, y claro, pues como somos arqueólogos, pues también nos gusta hacer algo de prospección, y algo de excavación, porque para eso tenemos, entonces, también aplicamos las técnicas, las técnicas normales, de análisis de la arqueología espacial, y una de las grandes dudas que tenemos es, ¿para qué servían estos? ¿Cuál era su función? Luego volveré al final sobre ello, es una de las cosas que está visto, como no sabemos, porque claro, uno si se encuentra, alguna cosa en Tito de Huacán, aunque sea en las quitas de Osiriana, puede especular, que haya un taller de Osiriana, pero aquí, aquí si uno se encuentra una las quitas de Osiriana, que no se la encuentra, no hay Osiriana, si se encuentra una cerámica, es difícil, es difícil de verlo, todas las fotos que hay, nunca se repite un poco lo que es el monumento, y entonces lo que queremos es hacer una base de datos, hacer una infraestructura de datos espaciales, que ya la tenemos empezada a montar, que se pueda consultar esos bases en líneas, y luego tenemos que tomar todas esas, todas esas, pero claro, si tenemos 800 de esos, yo a veces le vacilo un poco a Ivandra, y le digo que si son 800, a uno por semana solo le hacen falta 800 semanas, que si son 52 semanas al año, si cuenta algún periodo de vacaciones, en 10 años, lo tiene chupado solo el visitarlos una vez, y el tomar eso, digamos que haría falta cientos de estudiantes, para ahí, para que fueran, además en la Universidad Federal de Acre, no hay arqueología también, otra cosa que sería importante, es justo que se hiciera en la Universidad Federal, entonces digamos en un sitio que yo creo, que la arqueología sí que puede, sí que puede hacer una diferencia, como los veis, los hay de todas formas y colores, los grandes, el mundo, no hay una forma única, las hay redondos, cuadrados, triples, cuadrados, triples cuadrados, cuadrados con círculos escritos en cuadrados, cuadrados escritos en círculos, hay prácticamente, hay líneas que veis por ahí, que salen, líneas kilométricas, no solo eso es una línea, entonces digamos que la morfología es grande, se pueden hacer cosas, pero se pueden hacer cosas arqueológicas, con poca base detrás, porque no los conocemos, afortunadamente cada vez hay más sensores que nos permiten eso, pero si uno va al campo, y toda esa gente está deseando, esos son los profesores, los alumnos de la Universidad Federal, que van a ser profesores, que van a estar dando clases en las escuelas, y a esos profesores si se les enseña sobre eso, obviamente lo van a transmitir, y van a hacer que los chicos y las chicas del Estado se sientan orgullosos de algo, de lo que realmente se tiene, se pueden sentir orgullosos, hay algunos números o algunas formas de eso, para que veáis que esas líneas, esas estructuras lineales, que son cosas que tenemos, y la pregunta que era para qué sirven, pues solo queda abierta en las preguntas, son centros ceremoniales, uno como son grandes y son redondos, yo no puedo decir, esto seguro que es un centro ceremonial, claro, la pregunta entonces sería, ¿y dónde vivía la gente? ¿Qué hacía esos centros ceremoniales? Es una sociedad que tiene que ser compleja, tiene que tener una organización para hacer una cosa así, ¿qué tiene? ¿Son recintos defensivos? ¿O simplemente es un lugar donde ellos vivían? Digamos que eso es la cosa que tenía. Entonces, digamos que el trabajo que tenemos, una de las cosas es intentar encontrarlos en las áreas forestadas, en la selva, y eso trabajando con las comunidades locales y con estos serengueiros del caucho que se quedaron a vivir allí, que ellos trabajan, permite hacerlo. Y de hecho, ahí tenéis el ejemplo que me mandaron hace dos meses, de que ya habían encontrado uno, porque cuando fuimos a visitar este que tenemos a la derecha, que es la casa que se ve allí arriba, desde la casa de Pedro, y yo diría, seguida Pedro, yo sé que hay más de estos, y enseguida ya nos ha encontrado dos. Y luego, a la izquierda, para que también veáis que tenemos tecnología y eso, a la izquierda está un vuelo mida de 2,5 centímetros de precisión, que como veis, encima las estructuras son más complejas de lo que parece. No es solo el círculo, sino que tiene otro círculo. O sea, que si los 800 son así, y tenemos que hacer 800, 800 vuelos mida, pues lo único que se me ocurre es poner ahí el sombrero y que vayáis contribuyendo a decir. Las conclusiones, pues no son. Es un trabajo que queda por hacer y para mí es un placer estar aquí y gracias a Dios. Espero poder trabajar en América, aunque no sea... Gracias.